¡Qué rara es esta vida que ya llevo todo el día llorando de felicidad! A pesar de que el llorar, a pesar de que el dolor surge de tanto amor A pesar de la tristeza que persiste con pereza agarrándose al dolor Y te quiero mi pequeño, y te quiero vida mía, y te quiero y con orgullo Y te quiero y la alegría va ganándose terreno y me hace sentir lleno de color Y sigue pintando, sigue escribiendo, sigue diciéndolo Y sigue pintando, sigue escribiendo, sigue diciéndolo ¡Qué rara es esta vida que mi lloro es alegría y que lloro por error! Que mi llanto es tan profundo, que mi lloro es por tu alma, que regalas sin favor Condenado a la esperanza que convierte en alabanza, un cantante soñador Hijo mío, quiero decirte que sigas pintando luces, que sigas soñando días, que tus palabras ya son mías Que mi alma a mí me arañan cuando libres las dibujas, aunque a otros tanto extrañan Y sigue pintando, sigue escribiendo, sigue escribiendo, sigue diciéndolo Y sigue esperándolo, seguí marraste, seguí marraste, seguí dazte Y arañan cuando lloro es alegría y que lloro es alegría y que lloro es alegría y que lloro es alegría Sigue pintando